Esta mañana me levanté, revisé mi teléfono y me di cuenta de algo. Por fin logré mi sueño. Y pues en este video te quiero dar unos consejos que me ayudaron a mí para poder hacer esto. Primero, todo empieza en la mente. Si tú mismo no crees que lo puedes lograr, nunca lo vas a poder hacer. Segundo, escribe todas tus metas. Todo empieza con un pensamiento. Y este es el momento en cuando tú transfires ese pensamiento en algo físico. De aquí solo falta trabajar hasta que lo puedas manifestar en algo real. Y finalmente, limita todos tus gastos. Ese es mi cuarto. Aquí trabajo, aquí como, aquí duermo. Y este es mi carro que compré usado por solo dos mil dólares. Entonces, como puedes ver, yo no tengo muchos gastos. Y esto me dio la libertad de poder vivir sin tener que trabajar por alguien más. Sin tener que preocuparme por viles. Por si tengo por comida, por si tengo por la renta, nada. Por fin logré la libertad. No me quieres ver. No sé. No, no. 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 No.